¿Qué es la ley de defensa contra incendios? ¿Qué es la ley de defensa contra incendios? ¿Qué es la ley de defensa contra incendios? Y consideramos que como fue analizado por nosotros, tiene todo lo que nosotros requerimos y si alguna sugerencia lo vamos a hacer, lo haremos por escrito. Pero ¿cuál es la situación? El pago catastral urbano y rural de los pueblos y también de las tasas de prevención de incendios. Actualmente hemos firmado convenios de cooperación con las empresas eléctricas, que es la única vía para nosotros poder mantener nuestros recursos. La Asociación de Municipalidades del Ecuador envió un oficio al Presidente de la República y a la Presidenta de la Asamblea para que se considere una reforma a la ley orgánica para que las empresas eléctricas continúen, continúen cobrando esta contribución ciudadana. Esperamos que eso está incluido aquí en la firma de los convenios, pero ya dicen las empresas eléctricas que solamente un año van a recaudar. Luego, después, ¿cómo vamos a sobrevivir? Señoras y señores asambleístas, nosotros queremos profesionalizar a los bomberos de la República del Ecuador. Como hay profesionales bomberos en diferentes países de América y del mundo, somos graduados en academias o en escuelas, pero nosotros queremos hacer la malla curricular para que el CENESIT nos califique que las universidades tengan una carrera profesional en gestión de riesgo donde estamos los bomberos. Eso es importante para nosotros aquí en el Ecuador, bomberos, hay voluntarios y rentados y tenemos que conservar ese voluntariado. Los bomberos somos, el número de cuerpos bomberos son mayores que los municipios, porque hay cuerpos de bomberos en parroquias, en recintos, en cantones, en las capitales de provincia. Somos un organismo de respuesta y cuando hay una emergencia, somos los bomberos que llegamos en primer lugar. Ustedes fueron testigos que cuando hubo la emergencia en Manaví, los bomberos estuvimos trabajando junto con los hermanos bomberos de diferentes países y dieron el trabajo e incluso el señor Presidente de la República felicitó el trabajo de los bomberos. Nosotros apelamos a la sensibilidad de ustedes, señoras y señores asambleístas, porque sé que aquí hay que haber algún bombero, algún asambleísta con pasión de bombero, hay que tener algún familiar que sea bombero. Y es importante que nosotros continuemos, continuemos unidos y trabajando y mejorando y profesionalizando esta institución que es una institución que no solamente está para apagar incendios, está para dar primeros auxilios, para dar rescates y salvatajes. Somos los primeros que estamos en la vida cuando hay un accidente de tránsito. Por lo tanto, apelo a la sensibilidad para que ustedes, en el próximo debate, aprueben este proyecto. Aprueben este proyecto y nosotros como bomberos vamos a hacer nuestra sugerencia por escrito. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Asamblea.